Aquí dice que vamos a marcar una abertura en la casa, ¿vale? Dice que irosaki distante. Dice en el apunto de comando, en la línea de comando, dice que escriba exist, igual que le puedo dar aquí. Puedo escribir aquí también, pero exist. Y no sé si eso lo va a tragar, ¿no? Dice que es desconocido. Pues seguramente le van a cambiar el nombre. No. Lo hago por aquí. Si aquí le van a cambiar el nombre y se llama desfase, por aquí también se llamará desfase. Bueno, esto sí se la traga. Vence distancia de desfase. Y es que es 0.5. 0.5. Tiene que coger esta línea y moverla para acá. Vale. Y ahora dice que hay que moverla a 2 metros. Para hacer una puerta de 2 metros de ancho. O le di a intro. Bueno. Si le di a intro me pide a la misma distancia. Le di a la escape. Voy a ponerla despacio. 1. 3. No tengo ni que meterla antes. Dejarla aquí directamente. 2. De aquí para acá. Muy bien. Ahora vamos a usar el comando alargar. El comando alargar está por aquí. De recortar y alargar. Entonces me voy a decir que alargue esto de aquí. Decirnos objetos. No sé qué decirnos primero. El objeto que quiero alargar o lo rechazando lo quiero alargar. Hay que elegir primero esto. Vale. Y hago lo mismo con el otro. Le di a intro. Alarga. Hasta aquí. Le di a intro. Y ahora tengo la misma distancia. Vale. Ahora dice que hay que recortar estas dos líneas. ¿Vale? Cuando le alargamos vamos a recortar. Recortar. Decirnos esto. Quiero recortar. De aquí. Aquí. Y le di a intro. Y quiero recortar esta línea. Me recorta esto. Y le di a esto. Supongo que también. ¿Vale? Esas ya las tengo que recortar. Ahora que tengo que recortar. Esto la pongo quitado del tirón. Y esto lo has visto de recorto. Recortar otra vez. Recorto esto y esto. Hasta aquí. Recortame esto y esto. Y esto. Eso me ha quedado. A veces me quedan cosas sucias. Sin pintar en el espacio de ratón enseguida. ¡Wow! Mira. En un momento. Hemos hecho. En un sitio ya muy lento. Un poquito justito. Como avanzando. Vamos avanzando. Ya mismo. Ya verás. Lo que vamos a tener. Buenas. 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 Esta la acción.